¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estabas el día que pasó la inundación? Yo estaba de viaje, no estaba en la ciudad de La Plata. Me comunica mi familia, mi hermana, mi mamá. Obviamente uno empieza a interiorizarse por temas de los medios, así que al otro día tomé un vuelo, llegué a la ciudad de La Plata y obviamente la vi transformada, deteriorada, con gente muy asustada. Esto fue, creo que, caótico desde un aspecto emocional, más que estructural, que es lo que se vio después en las investigaciones, porque realmente ha sido lamentable la pérdida de vidas humanas por una diligencia política y por la desidia política. Yo creo que eso fue muy triste. Diego, vos llegás a La Plata, en ese momento estaba todo inundado. Mirá, el día 4 de abril, porque esto fue en esa madrugada del 2 al 3, durante el 3 también, imagínate, esto fue colapsado, yo al 4 llego, y obviamente nos ponemos con un grupo de amigos, abogados también, algunos integrantes del colegio de abogados, nos ponemos a recorrer algunas zonas y había lugares que todavía no había bajado de la línea del agua. ¿Y la primera imagen que se te viene a la cabeza cuando te hablan de la inundación de La Plata? Y esto fue algo que la naturaleza nos dio un cachetazo, porque al principio no sabés cómo pudo haber venido la mano, después investigando decís qué es lo que pasó, o sea, de dónde vino este coletazo para que nuestra ciudad esté así, tan triste, y que haya pasado todo este vendaval, que fuimos a la naturaleza, pero bueno, después con el correr del tiempo empezás a ver cosas que... ¿Pero tenés la foto de ese día? En la cabeza la tengo. ¿Fue? Sí, sí, fue muy triste. ¿Cuál es? Muy triste, desesperación, desesperación, incertidumbre, cálculate Edu que acá la gente perdió todo, más allá de las vidas humanas, que eso es incalculable, pero perdieron lo que construyó toda su vida, un hogar, porque imagínate había casas que realmente se habían perdido, no solo de lo estructural, sino todo el contenido, gente en los techos, y bueno, había líneas que no habían bajado hasta ese momento. Terrible. Retrocedemos un poquito. ¿Cómo era esa ciudad de La Plata, año 2013, previo a la inundación? ¿Qué se respiraba en la ciudad en esa época? Sí, nuestra ciudad siempre fue una ciudad dinámica, obviamente somos eje, capital de la provincia de Buenos Aires, y imagínate que es una urbe con un contenido muy agitado, de lo que es la administración pública, el casco urbano de la ciudad de La Plata, el casco céntrico, con un transporte muy fluido, con la gente que viene de muchos lugares, de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias, y bueno, fue una ciudad agitada, creo que es el concepto, y positivo también, a ver, como platense te puedo decir, es una ciudad hermosa, cuando vas al otro contexto, de las plazas, de los parques, una ciudad con vida, una vida realmente saludable. Después de la inundación, ¿cambió algo en la cabeza de los platenses? Al principio sí, yo vi que muchos empezaron a tener mucha cautela, incluso, a ver, también con normas de seguridad, ¿por qué? Porque después de los hechos de seguridad, de lo que fue esta catástrofe, imagínate que empezaron los hechos de inseguridad, actos de algunos vándalos que venían incluso de afuera de la ciudad a robar. La gente empezó a cuidarse más, empezó a resguardarse, y empezó el temor, el temor en todo sentido, que no vuelva a suceder, porque tranquilamente, pues sí, llueve pasado mañana, y nos volvemos a inundar. Y creo que también ahí empezó una reacción inoportuna política, ¿no? Empezaban a decir, no, nosotros vamos a empezar a hacer unas obras, unas obras que tendrían que haber hecho hace muchos años. Que bueno, a la postre después, investigando, que a continuación después te voy a comentar, fue la verdad que lamentable. ¿Sabes qué me acuerdo yo de la marginalidad política? Un intendente que no estaba en La Plata y publicaba en Twitter que estaba en La Plata. Sí, eso es lo que fue de Pablo Grubera, el intendente de la ciudad de La Plata, que estaba en Brasil, y creo que a través de lo que se había mencionado, un secretario o algún por el estilo, una falsa foto diciendo, estamos colaborando con los bidones, y bueno, eso se la facturaron. Más allá que sabemos, ¿no? Que la casta política siempre subestima al ciudadano. Digo, pero hay que ser, esto lo digo yo, ¿no? No, cínico. Un fior de hijos de puta. Sí, bueno, a ver, es parte creo que del esquema político que a veces tenemos, nosotros en una línea que nos gobierna, que nosotros como argentinos a veces, ¿cuántas veces nosotros saltamos a decir, no te voten porque te dan un bolso de comida, porque después te van a tomar el pelo, te van a usar, y es lo que vemos hoy en día, lo estamos viendo. Y creo que en ese sentido, empezamos a observar también, continuando con la subestimación de la gente, que por Plata bajen un cambio. Eso fue terrible también. Llegás a La Plata, te juntás con tus colegas del colegio de abogados, ves que hay lugares que el agua todavía no había bajado, y deciden investigar. Sí, empezamos a ayudar primero, con cuestiones de primeros auxilios, con algunos insumos. Yo hago un deporte en el Club Universitario de La Plata, también había otros grupos. Bueno, empezamos a dividir, creo que fue una ciudad muy solidaria, mucha gente empezó a interactuar por redes, empezó a interactuar a través de ciertos organismos. Recuerdo, fuimos a Conin de los Hornos, y nos pusimos ahí a colaborar con algunos grupos, que en forma, también Conin siempre ayuda, es terrible. Entonces, pusimos un eje en común, vamos con Conin, vamos a llevarle cosas, y ellos empezaron a redistribuir. En el medio, bueno, empezamos a tener también conflictos, de abordar el tema de la cámpora, que decían con las pecheras, bueno, nosotros vamos a llevar por acá, y fue muy criticado también. En el medio empezaban a salir las miserias políticas también. Las miserias políticas. Armando, este vídeo documental, yo recordaba el caso Juan Michelli. Juan Michelli en la televisión pública, en una entrevista a La Roque, La Roque, el cuervo de La Roque, en la cámpora, en La Plata, en el medio de la inundación, haciendo políticas con la pecheras, Juan Michelli, en total coherencia humana, le dice, ¿no le parece? Están usando la pechera. Y el otro día, Juan Michelli, todo demacrado en el canal. ¿Escucharon? Sí, y la compañera diciéndole, las opiniones vertidas por mi compañero, no tienen nada que ver. Digo, que lo dejaron solo, y que fue atacado por todo el grupo de medios estatales. ¿Cómo era la cámpora, en esa época, y en ese momento de la inundación? Creo que no, no cambió lo que era antes, lo que es ahora. Digo, pero ahora tiene menos poder. Son corporativos, sí, más en la ciudad de La Plata, creo, pero, a ver, han sido corporativos, son un grupo homogéneo, que responden, obviamente, un eje en común, un líder en común, por plata, obviamente, me parece que, te pongo acá, te pongo allá, son los, los que tienen los cargos públicos, con los impuestos, ¿no? No tengo dudas de eso, o viajan, o se van en grupo de joda, y si no van a un seminario, y te gastan, 10 palos. Pero ellos como que se quisieron apropiar, ¿no? De la solidaridad. Hubo, mirá, yo recuerdo una zona, porque fui con mi camioneta, 62, 8 y 9, y en un momento hubo un cruce casi conflictivo, porque no dejaban pasar, hasta incluso querían bajar los insumos de mi camioneta, para ver, no maestro, estás equivocado, nos sacamos los bolsazos, pasamos, y también rescataba que había grupos que estaban colaborando con ellos, que eran vecinos. Es como todo, ¿viste? También hay gente que quiere ver que están colaborando, y se suman, y no con la pechera, sino de corazón. O sea, medio que se mezclaban un poco las cosas, pero eso, Edu, no cambió, me parece que sigue igual. ¿Gobernaba en la Cámpora en ese momento la plata? No, no, no porque ahí en esa gestión estaba Bruera, Pablo Bruera, que no era de la Cámpora, y creo que ya existían cuestiones internas, que me parece que, fruto me parece de esas pecheras, era salir a tapar la conducta que se está juzgando hoy a Pablo Bruera, me parece, salir a decir, esto es una obrera, la Cámpora somos nosotros. Entonces yo creo que hubo un conflicto interno que perdura hoy en día. Otra imagen que se me viene a la cabeza es Scioli caminando entre los gestinos, y todos los vecinos en fila insultándolo. Sí, no tiene cara, sin vergüenza. Yo creo que, ¿sabes cuál es el tema con Scioli? Lo peor de todo, cuando empezamos a investigar y ampliar, que había partidas presupuestarias destinadas para todas las obras hidráulicas de la plata. No solo mantenimiento, sino renovación, sumideros, fregaderos, y yo creo que eso fue después lo que sucedió en La Plata, ese entre comillas choreo que se hizo a nivel general en toda la provincia, empezaron a abrir los ojos. Es más, mirá, te voy a decir, nunca supimos por qué se mató Arlía, porque cuando salimos a investigar el robo del dinero, las partidas presupuestarias que había para obras, infraestructura hidráulica, algo le pasó al ex ministro de infraestructura Arlía. mirá, algo sucedió. Apareció muerto en Estados Unidos. Sí, sí, un suicidio fue. Muchos, hasta incluso dudábamos, decíamos, esto no fue porque empezamos a impulsar la investigación, y este tipo, no sé, tomó esa conducta en su vida, pero bueno, fue un tema, pero lo de Scioli fue patético, patético, porque realmente la gente se dio cuenta que este tipo era responsable. ¿Qué sentís? ¿Cómo? No es de ser de la cuestión judicial que ahora vamos a entrar de lleno. Como vecino de la plata, que el tipo, uno de los responsables, uno de los responsables, hoy ande campante, embajador, se pasé, y ahora, otra vez, fantasé con la idea de ser presidente. ¿Pasa que la culpa la tenemos nosotros, los ciudadanos, que le damos cabida, apertura, los votamos, te da bronca? Obviamente, te da, te da bronca después, quizá, eh, el ciudadano baja a tierra, y al que le, le alcanza para comer, eh, y eso, y eso el poder político lo sabe, ¿no? Eh, lo maneja. Hoy en día, un poder político local, eh, o nacional, te usa esta gente, porque saben que está con lo justo, y saben que después pasa por la puerta a tu casa, y le van a dar un abrazo. Es un manejo político, con un alto grado de cinismo, que ellos la tienen clara, por eso, la reacción, de la gente, en insultarlo, fue llamativo, fue llamativo, pero la culpa la tenemos nosotros, que lo volvemos a votar, o volvemos a verlo en una nota, uy, vamos Daniel con todo, y hizo la misma mierda, la misma porquería, que siguieron durante tantos años. ¿Hoy si, o ni puede caminar por la calle? Acá no. ¿Hoy si, o ni no caminará, acá no viene, excepto que vengan con 20 custodias, o hagan un acto adrede, justamente vinculado, con un sector político, de su, pero no va, a caminar por la calle, como si nada, o sea, eso se le va a complicar. ¿Y la gente? Sí, sí, la gente hoy se lo va, la gente ya reconoció, que fue uno de los pocos responsables, visibles, visibles, porque ahí está el punto, hasta dónde sabe la gente, quiénes fueron los que se robaron la plata, de lo que es, de las obras, del mantenimiento, de las obras, porque de última, viste que acá se generan cooperativas, arman cooperativas para, para robar el dinero de la gente, y en este caso en particular, yo creo que yo le acá caminando solo, no puede, no puede hacerlo más, porque la gente sabe, sabe, fue responsable, directo, de lo que fue nuestra, de nuestra tragedia. Entremos de lleno a la causa, primero, te juntás con tus colegas del colegio de abogados. Sí, en realidad sucedió esto, yo digo, mirá, ahí me viene a haber dos o tres, un abogado que tuvo una tragedia también, dos o tres personas que también estaban, con esta problemática, que habían sido víctimas de inundación, y muchos colegas, muchos abogados, cada uno con sus intereses, ¿no? Empiezo a ver que muchos abogados, se van quedando en el tiempo, mirá, no quiero hablar de colegas, pero muchos terceros que habían sido inundados, cobraron un dinero que le ofrecía la municipalidad. Se decían que cobraban 20 mil, y otros 50 mil. Plata 2013, 2014. Claro, a medida que iba avanzando, la municipalidad como es que extendía un giro, de un subsidio, que también fue muy sospechoso, porque se decía que se había girado de la nación, tantos millones, intentamos averiguar, a ver, decía, no me diría que también están llorando con él, esto, pero bueno, y entonces empezó, empezó, a darle un tinte gris, esa entrega de ese dinero, entonces mucha gente como que perdió el interés de impulsar una acción, de salir a averiguar, ¿qué nos pasó? o de vecinos. Y a abogados también hubo que desistieron, yo no puedo juzgar a cada colega, qué es lo que les pasó, porque hay colegas que desistieron, ¿por qué? Vieron que había enfrente un poder político importante, había abogados que me han dicho que me habían pasado mal, que me han mandado un par de punteros, a decirle, hasta acá llegás, yo estoy muy acostumbrado a eso, así que mucho no me preocupaba, pero sí, igual a mí jamás me cruzaron en la calle, nada por el estilo, conozco casos que sí, y por eso desistieron, y otros que quizá no le veían la beta política, o la beta económica, entonces el interés en defender al ciudadano, quizá algunos lo perdían, y ciudadanos también, que dijeron, che, me dieron este cheque, no quiero más nada, entonces creo que fue la forma también, entre comillas, diplomática, o ética, o moral, como quieren decirlo algunos, de decir, che, con un cheque ya desistimos, entonces bueno, empezamos a ampliar la investigación, empezamos a meter, empezamos a observar, que había un manejo, que esto es re importante, como desde la procuración, en su momento que estaba María Carmen Falvo, la procuradora, empezaban a bifurcar investigaciones, decían, vamos contra estos perejiles, y no contra los verdaderos autores, dos trabajadores de defensa civil, y unos comisarios, yo digo como, que tiene que ver un pobre laburante de defensa civil, de los cuales uno ya falleció, si el que poble, le daban un gomón para 18 años, 8 manzanas, le daban 5 bolsas de primer auxilio, para 30 manzanas, y sin embargo la justicia, los imputó, les daba justamente, el estrago culposo, como responsable, a un laburante de defensa civil, entonces decía, pará, estamos en el camino equivocado, acá tenemos que ir a ver, quien se afanó la plata, de las partidas, o sea, de lo que era, quien hubiera sido, en ese momento, el responsable, directo o indirecto, entonces como que se tapó, la causa principal, y todo, a la ciudadanía platense, los medios también, empezaron a decir, vamos por los responsables de la inundación, entonces vos que apuntás, como elector, como ciudadano, ah, estos son los responsables, eran dos laburantes, uno que es paz descanse, y que como terminó el juicio, del juicio oral, cinco creyentes, un fiscal, un defensor, con un trabajador de defensa civil, imputado, y se cerró todo, en una multa, de 12.500 pesos, así se cerró, y quedó impune, la causa de inundados, vamos con una pregunta, que tendría que haberse de iniciar, pero está bueno, que estamos tocando temas, esto, se podría haber evitado, sí, tranquilamente, ¿por qué? porque si se hubieran hecho las obras, como corresponde, si se hubiera destinado ese dinero, lamentablemente, siempre con el diario del lunes, todo cambia, si se hubiera puesto, a un balcón, una reja, un hilado, para que el bebé no se caiga, de un balcón, obviamente, en este caso en particular, si se hubieran mantenido las obras, si se hubieran renovado, los fregaderos, esto lo sé, por los dictámenes facultativos, entre ellos, Romanazzi, y otros más, que más, también después, me llamó la atención, que en los medios, tampoco ellos quisieron salir, viste, en algunos, trámites, posterior al juicio, estaban citados, pero después, en el tema medio de comunicación, no se prestaron ellos, o no quisieron, quizá, o digamos, se desvincularon completamente, de esa responsabilidad, desconozco el motivo, susto quizá, pero había, había una advertencia, si, si, la advertencia estaba, hagan las obras, porque esto se va al carajo, si, no, se podía prever, la magnitud, de esas lluvias, todas esas tormentas, porque creo que, como nunca, se había, habíamos tenido un tenor, una entidad suficiente, como para, que se provoque, este colapso, pero, si, esto lamentablemente, por el, el mal funcionamiento, esta negligencia, por eso, hasta incluso, nosotros, buscamos un dolo eventual, lo que es, se tenía que haber representado, la, la, en la grupa, los funcionarios políticos, de que esto pudo haber pasado, por eso, el dolo eventual, o sea, esto debería haber sido, aún mayor, la responsabilidad penal. Ahí, empiezan con la investigación, ustedes empiezan a analizar, descubren estas cuestiones, y te enfrentás, creo que con la cara más dura, que es de las víctimas. Sí, eso fue terrible, y peor aún, Edu, mirá, cuando empezamos a investigar, yo empiezo a, me voy por la zona, en la ciudad de La Plata, la ciudad de La Plata es cuadrada, y tiene un partido, que es, mucho más amplio, diría en distritos, y hay un sector, frutti y horticultor, que está por la zona de Abasto, viste, la zona de Ruta 36, que va a hallarse en el Pato, Varela, bueno, y esa zona fue terrible, gente que está muy marginada, muy descuidada, y no solo de lo que es, cuestión de inundación, sino, desde lo social, de las necesidades básicas, de alimentos, y por ejemplo, marginadas también, desde lo, desde lo esencial, que es tener un tipo mínimo de educación, o atención municipal, y por ejemplo, vos te acercás, me decías, no tenemos ni documento nosotros, ah, perfecto, bueno, mire, yo puedo decir, vaya a tal oficina, y qué pasó, no, nosotros cuando se murió mi bebé, me dio este certificado, justo me daban lectura del certificado, y decían que había fallecido, Florencio Varela, pero cuando falleció su bebé, señora, en la inundación, y como un médico de Varela, le firma que murió por paro, cardio respiratorio, mentira, era porque murió por la inundación, se trucharon certificados de defunción, de esta gente, que no tenía su propia defensa, asistencia, de salir a reclamar, chique, me están mintiendo, eso fue obra, también, del ex gobernador, ¿por qué? porque se decía, eh, que si pasaban aún más, aún mayor, el número de víctimas, eh, se modificaba lo que, sería el encuadre, acá se decían que, habían muerto, algo de 70, algo de 60, 80, falso, eh, y eran más de 200, si vos ves, entonces, ¿qué hacían? certificados, eh, falsificaban los certificados de defunción, esa es otra causa que yo impulsé, que la archivaron, volví a pedir el desarchivo, y así sucesivamente, hasta que te das cuenta, estás peleando contra un sector, eh, político, judicial, eh, importante. La inundación también dejó, NN desaparecidos, son los desaparecidos del kircherismo. Muchísimos, exacto, sí, y a nadie, nadie le interesó, mirá, y con un respeto lo digo, ¿no? Ni siquiera creo que al mismo ciudadano que perdió un ser humano, no sé si fue que le desinteresó, o se quedó con su propia tristeza, sin que nadie los auxilie, pero sí, después lo viví en la calle, como que cuando yo intenté buscar testigos, o personas que puedan dar su testimonio en un juicio oral, eh, no tenían voluntad de acompañar, como un desinterés, ¿eh, ¿viste? ¿El desinterés o miedo? También temor, sí, sí, no, no, no descarto temor, creo que aún más el temor, más que, que la tristeza y el desinterés, porque creo que, hubo mucho apriete acá, mucha gente que, y después, uy, a ver, lamentablemente hubo gente que en serio le dijeron, mirá, llame en una casita, no quiero quilombo. Entonces, gran parte de la sociedad también, es responsable, es responsable, porque, realmente yo, no, no quería que suceda, y es más, me han tratado mal, eh, vos si todavía mantenés esa llama, ese quilombo, no, le digo, mirá, me pasó en Villa Elvila, acá una sola, estaba casi siete al fondo, eh, que bueno, después me enteré que era media puntera, de un sector político, del PJ, y digo, no señor, es buscar justicia, no, vos querés cámara, vos querés cámara, vos querés yo, entonces, viste, como que, eh, eso del juicio inundado, dentro de lo que fue el debate, no dimos notas, eh, al contrario, nos tuvimos que pelear con una jueza, correccional, que aceptó, que enseguida, entre el defensor y la fiscalía, bueno, nosotros recusamos al fiscal, y no me acompañaron todos los querellantes, había un sector de izquierda, como que, yo les decía, ellos representaban una asamblea de inundados, eh, izaban su bandera, contra inundados, han movilizado, y recuerdo que me habían, eh, citado, para hacer un tipo de debate, y yo no participé, no participé, porque sabía que ese sector, era delineado a, ir contra un poder, contra un, oficialismo local, que es del PRO, aquí en la ciudad de La Plata, eh, pero fui a otros debates, pero justamente se los fui, pero no sabía, me salieron a pegar, y en el juicio oral, me llamaron la atención, porque, éramos, dos abogados, eh, que impulsamos la recusación de este fiscal, viste, decíamos, che, fiscal, Jorge Paulini, le decíamos, doctor, no haga el acuerdo, el defensor, hace su trabajo, eh, ahí me he pasado muchas veces, o sea, voy por la, por interés legítimo de mi, de mi asistido, pero, hubo, hubo una, un acuerdo, oculto, político, judicial, para que esto no pase a mayores. Entrevistaste a víctimas. Sí. ¿Qué es lo que más se repetía? No, eh, de lo que sucedió, de lo que fue la tragedia, eh, no, la tristeza, haber visto un familiar, un ser querido muerto, flotando, en las madrugadas, fue terrible, terrible, porque me comentaban, eh, con, las lágrimas en los ojos, quebrados, eh, como que querían, había personas, tenían cuatro o cinco nenes, imagínate la desesperación, madrugada, sin luz, eh, porque los cortes, viste, fueron tempestivos, o sea, no te daban lugar a nada, te querés subir a los techos, y cuando vos ves, empezás a contar, y ves que te falta un nene, salís a buscar, y no lo encontraban, y cuando caía la ambulancia, y caían, viste, aparte no es que la ambulancia te caía en diez minutos, porque estaban colapsados, o sea, no por negligencia también de los enfermeros, no, pero, estaban colapsados, por eso después la bronca, mía, en decir, ¿cómo imputan a un laburante de defensa seguir si no daba basto? No daba basto, me acuerdo hasta la bruja Verón, poniendo un gomón propio de él, o otras personas, viste, acá conocidas, que salían a lo que tenían, un barquito, en el centro, porque, no, no, no teníamos infraestructura, y ahí está la bronca, existió, el dinero, y las partidas presupuestarias para comprar, treinta gomones, treinta salvavidas, perdón, trescientos salvavidas, o sea, había todo eso, y cuando puse esta tragedia, defensa civil, una oficina, ya tenemos dos chalecos, cinco botiquines, esto es lo que tenemos, pero si tenías cien palos para comprar todo eso, no, 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 mire acá, nosotros tenemos diez, entonces, ahí estaba lo que se trató de ocultar, ¿por qué? Es la típica, compro trescientos chalecos salvavidas, ¿dónde están? Se hay diez, nunca nadie hace esa investigación, y ahí está el choreo, el robo, pero bueno, perdón, que se me escapa, es la bronca, pero bueno, es. ¿Cuál es el número de muertos y por qué está todavía hasta el día de hoy la polémica del número? O sea, ¿cuál es el número real de muertos? No hay real porque no se permitió, calculate que esto, entre los certificados truchos de función que no pueden sumarse al valor que ellos alinearon, porque si se decía que había 89 víctimas, entre otras agrupaciones decían que habían 120, y entre lo que sacamos en conclusión con algunos investigadores, ni siquiera de la fiscalía, investigadores, entre comillas, privados, porque empezamos a tomar en cuenta todas estas zonas que jamás le habían hecho tipo un censo, ¿no? Un informe real de las personas que se le habían desaparecido. Fue así, desaparecieron, porque no saben dónde están los cuerpos. Hasta el día de hoy no saben dónde están los cuerpos de sus familiares. O sea, ¿qué estamos hablando? Pero peor aún, les mentían diciendo que el cuerpo de su hijo estaba en tal cementerio y cuando vos querías averiguar, es imposible. Entonces, mirá, no dista de lo que el kirchnerismo reclama de lo que pasó en la época del proceso. No hay diferencia. No hay diferencia. Y acá es peor también aún, incluso, porque acá hubo manipulación política. Puedes decirle, pues el proceso, el militar, esto es lo que quieras. Pero acá, en plena democracia, hubo manipulación política de esos certificados y de esos cuerpos. ¿Y de cuántos muertos se aproxima la cifra? Y hemos sacado el 380 y 200 incluso. ¿Y los datos oficiales cuándo dicen? 89. Sí, casi. En realidad, oficial o oficial no hay porque se decían que eran 60 y pico, 80 y pico, se ha llegado a 110, 109, pero ya, pero entre lo que estamos nosotros intentando demostrar, llegan casi a 200. Obviamente, no te voy a pedir nombres, pero vos, hoy hablábamos detrás de cámaras. chiquitos flotando. Sí. Sí. O sea, literalmente, boca abajo, flotando, flotando, las calles de la plata. Pero sin irte tampoco a esas zonas. Acá en 1444, una señora que entrevisté, para ver si podía declarar, que quedó, son dos hermanas, y una de ellas me dice, te voy a acercar con mi hermana, tenés mucha paciencia, porque gran parte de su reacción psiquiátrica que tiene hoy con tratamiento, es por haber visto viejitos flotando en la zona. Estoy hablando de una zona céntrica, dentro de todo de lo que es, en el 1444, que es una zona, digamos, hiperresidencial, es lo más lindo de la plata hoy en día, de lo que es la ciudad, y sin embargo, esa zona se colapsó, ¿por qué? Porque al haber hecho tantos edificios, no hicieron las renovaciones del material hidráulico y lo que son los canales, todo esto ahora lo digo porque tomé lectura de los informes de los expertos, ¿no? De los especialistas. Y sabés que esta señora justamente quedó, quedó con ese, con esa parálisis, ¿no? De haber observado ancianos, gente de tercera edad, sin protección, porque hay mucha gente que viene sola. ¿Y cómo le pedís a la gente que estaba durmiendo, cuando ya los tapa el agua, que reaccionan? O los que están conectados en una casa, por ejemplo. ¿También? No, eso fue terrible. Entonces, había muchas personas de tercera edad que no estaban en el listado, entonces tuvimos que salir a hacer lo que no hizo la función política. Entonces, a eso yo lo que te decía, lo deniguiaba a lo que tanto reclaman de desaparecidos, etcétera, etcétera. Pensé, che, pero acá, una desidia. Y hubo una acción delictiva, peor aún, porque si tanto critican, hubo una época de proceso, acá hubo en democracia, o sea, buscando la vuelta para que esta gente no parezca. Sin humanos. Fue terrible. Y sin derecho. Terrible, tal cual. Sí, desastre, la verdad que muy triste. ¿Y la investigación oficial? ¿Un mamarracho? Sí, un mamarracho y al borde de una acción delictiva por parte incluso de la justicia. Porque, como te decía al principio, la investigación debería haberse hecho en un único expediente contra todos los funcionarios políticos responsables y acá se hizo una doblegación. Se dobló en dos. Dijeron, vamos a dormir esta parte y vamos a activar el lado B. ¿El lado B qué son? laburantes, comisarios, imputaban a comisarios, ponele, los tipos estaban durmiendo porque los comisarios laburaban todo el día, la noche hay un servicio de turno, los tipos estaban durmiendo, ustedes también son responsables y los comisarios, sí, ¿yo qué? ¿Qué tengo que ver? Si me levanté de mi casa a la madrugada, con el agua hasta el cuello, salvé a mi familia y salía nadando hasta donde podía. Bueno, ¿por qué? Porque era la más fácil. Porque era la más fácil y entonces, ¿qué es lo más fácil? Un empleado público, porque si hablaste, echamos, en cambio la otra, de los funcionarios políticos, quedó toda planchada. Hoy en día, y después del juicio no más también, mirá, previo al debate se hizo una audiencia con la jueza Greco, que es la jueza del caso, el fiscal, que era Jorge Paolini, y, bueno, el defensor con los dos trabajadores de la defensa civil y los querellantes. Y lo primero que yo les adelantaba es, quiero toda la causa completa, porque en el juicio se tiene que ventilar todos los que fueron responsables y no se permitía eso, no se permitía, no te dejaban exponer, obviamente, todo eso lo impugné, lo denuncié, con el otro con él trabajamos en la defensa, en la querella, una de las víctimas fue Ricardo Wagner, un abogado aquí de la ciudad de La Plata, cual también fue inundado, e impugnábamos todo, incluso recusamos al fiscal antes que haga el acuerdo. Que le decíamos, no hagas este acuerdo, busquemos la verdad. Claro. Ahí está el punto de la justicia, ché, vas a buscar la verdad o haces un viri-biri, un revoleo bonito y te sacaste el quilombo encima. Esa era la dicotomía, no era la controversia. Busquemos la verdad lo que pasó solo para acusar, para buscar responsables, también para saber dónde estuvo la falla, porque si imaginaste, nosotros teníamos de gordo la posibilidad de que declaren todos los expertos, hubiéramos determinado dónde estaba la falla para que no nos vuelva a ocurrir y ese juicio no lo tuvimos. No lo tuvimos. El papel del juez Arias, polémico como mínimo. Sí, sí, tuvo mucha polémica Arias, en lo personal te digo, conmigo colaboró en su momento porque me daba información para muchos criticado como que buscaba ¿cómo decirlo? protagonismo, para otros, héroe, porque sacaba conclusiones o resoluciones que no se le daba. Siempre Arias cuando fue, Arias era juez contencioso administrativo, esa era su categoría, su designación, y Arias siempre tuvo un trabajo aislado de lo que estaba haciendo la justicia penal, en usurpaciones, siempre fue muy proclive a ir en contra bien y mal. A ver, bien porque decía, che, pero tiene razón lo que está haciendo. Yo he trabajado con informes que ha hecho el juez Arias, por ejemplo, y me han servido. Después, por ejemplo, hubo un contexto político que a él lo rodeaba y por eso era machacado. Y creo que por eso después lo echaron. Justo y injustamente no tengo el motivo de por qué lo echaron, pero sé que me parece a mí que por ir en contra también de intereses de lo que fue después el PRO, ¿no? Claro. No tengo dudas de eso. Sí, tenés que definirme a los responsables para vos. ¿Quiénes son? El primer responsable es el gobernador Scioli, el ex gobernador Scioli, con su equipo. O sea, en este caso era el ministro de Infraestructura. Porque incluso algunos titulares de tesorería, contaduría, hacían su trabajo de administrativo formal, que aprobaban las partidas presupuestarias y después cuando acá tenían lectura de que esos fondos habían llegado a la municipalidad, habría que haber investigado internamente dentro de la municipalidad quiénes distribuían el dinero y cómo. A Pablo Obrera ya tiene obviamente el castigo de haber hecho esa estupidez del tuit. Creo que el castigo fue en sufragio, ¿no? Posteriormente. Hoy los Obrera no pueden caminar por las calles, ¿no? Mira, creo que ya desde el punto de vista político creo que están con Escudero que es concejal o estuvo de diputado. Ellos siguieron continuando con el trabajo político. Yo los veo, los veo en la calle, los veo caminando en las calles, pero creo que la crítica mayor fue al ex gobernador. Al ex gobernador ese sí que no puede caminar en la calle. Excepto que armen como todos, che, llamemos a 20, un sindicato, 20 otros amigos, hagan un cordón que no vengan o pongan tres doñas rosas, que le den un beso y un abrazo y si es armado, sí, pero así al goleo no. La muerte en Estados Unidos. Sí. ¿La muerte o la pena de muerte? No, la muerte en Estados Unidos. Sí, la de Ría, me decís vos. Sí. Mirá, siempre nos quedó la sospecha porque todo eso sucedió cuando empezamos a buscar la... Para ponerlo con texto. Bien, es así. Nosotros cuando salimos a investigar qué pasó con el dinero, de dónde venía, pues yo te pongo como principal responsable a Scioli. Sí. Arría fue, era el ministro de la infraestructura que manejaba la distribución de todos esos fondos. Entonces, cuando empezamos a analizar y investigar que había desvío, 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 obviamente observamos que había tal partida presupuestaria, esto estoy diciendo 50 millones para tal cosa y terminaba con una obra que nada que ver con la hidráulica donde estaba la plata. Empresas impuestas a dedo contra relaciones directas sin ningún tipo de examen previo, a ver si eran idóneas en la materia, empezamos a ver que hubo robo de esas partidas presupuestarias, que hubo robo de ese dinero. Casualidad o no, se mata. En Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. ¿Cómo se mata? Con un tiro. ¿Se suicida? Se suicida. Supuestamente. Sí. Supuestamente. Ya no recuerdo si fue un tiro o se ahorcó, ahora no recuerdo. Pero el juez, justo en ese momento que nosotros se ha sacado en los medios que queremos ampliar la investigación porque sabíamos que íbamos a pedirle la detención a este hombre. Pero, la verdad, yo desconozco si fuese el motivo. Porque nadie salió a decir que venía con una línea de depresión, nada por el estilo. Solamente este es el problema que tenía. Pero bueno, como dice Nacioli, no le entran las balas. Capaz que el tipo sabía que le iba a descargar ahí a Arlía. Pero a partir de ahí, bueno, nosotros quisimos ampliar contra el ex gobernador y se nos cortaban de todos lados. ¿Hoy cómo está todo judicialmente? Con archivos, con pedidos nuestros de impugnación, de impugnación, de impugnación y con una operatividad de la justicia nula, cero, sin ningún tipo de interés. Porque también observan del lado de la justicia quienes arbitran ese tipo de mecanismos, ¿no? Es que también el ciudadano platense no está más interesado. Está el dolor en el alma, en la familia que perdió un ser humano, que por supuesto eso no se toca, no se juzga, ni puedo hacer ningún tipo de análisis por el debido respeto, pero sí puedo repudiar que quienes manejaron, manipularon esas causas aprovecharon eso, ¿no? El desinterés del ciudadano platense. Porque me ha pasado, Edu, que las veces que quise impugnar, estoy diciendo hasta hace poco, porque esto, imaginate, impugnar es presentar un recurso que no quede firme, seguir trabajándolo, un desinterés social. Te decían, ¿para qué querés seguir con esto? Ya fue, ya está y bueno, y la misma gente lo sigue votando, lo vuelven a votar. Bueno, lo tenés, ahora sí, que no hace aparecer de shopping y shopping con toda la plata en Italia, con todas las fundaciones, con todas las sociedades truchas, con esos debidos de dinero. Nosotros le impulsamos ese sobresegimiento trucho express que hizo, no sé si puedo contarlo, o sea, ¿viste cómo hizo el matrimonio Kirchner con Charvide? Claro. Por medio, no hay duda de eso, para que le des la cosa jugada, o sea, vos, desde el momento que te queda firme la cosa jugada, no te pueden juzgar dos veces por el mismo delito. Eso se llama non-bididem, es una garantía constitucional. Acá, Scioli hizo lo mismo, eligió su denunciante, amigo, su fiscal y su juez, hizo, quedó firme, y después vino un, como dice, entre comillas, este está loquito, y decía, ¿por qué? Nosotros vamos a permitir que Scioli haga lo mismo que los Kirchner, y que nadie haga nada, y que esto sea un forum shopping, entonces, terminó en la nada misma, este hombre terminó con un enriquecimiento ilícito, entonces nadie puede volver a juzgarlo por lo mismo, a pesar de todo este robo de dinero, las arcas del agravio público, que bueno, la padecemos los flatenses y los guanarenses. Se fue Scioli, se fueron a Obrera, en realidad no se fueron porque siguen, lamentablemente, en un sistema político que los banca, pero digo, dejaron el poder, digamos, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de La Plata. Hoy, ¿cómo están esas obras que faltaban en ese momento que no se habían hecho? Bueno, el PRO, cuando agarra, después de 2015, acá Julio Garro, levantó, levantó bastante, creo que puso manos a la obra, yo no pertenezco al PRO, pero bueno, la verdad es así, yo creo que fue parte también del diario del lunes, de decir, si esto vuelve a suceder y yo me quedé de brazos cruzados, me la ponen. Entonces, no, yo creo que acá Julio Garro tomó dimensión, María Eugenia Vidal elevó un presupuesto en su momento, la verdad, muy importante y con las empresas se han trabajado, hubo varias lluvias, no a esa elevación, me parece, del caudal que cayó en la plata en esa época, pero fueron, muy fuertes, casi arribando ese caudal de agua y creo que las obras fueron útiles. Se entuvieron. Sí, 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 porque diversificaron las aguas para el río de la Plata, en buenos canales, se ampliaron bastante. Hoy está muy lejos la ciudad de la Plata de volver a vivir lo que se vivió en ese momento con esa cantidad de agua. Sí, porque creo que con estas obras hoy en día hay una protección, el miedo a coexistir, me parece que siempre, por más que tengamos las mejores obras, pero bueno, desde lo que es la responsabilidad política, creo que acá se ha trabajado muy bien, la naturaleza obviamente puede ser más fuerte y no hay obra que lo soporte, pero creo que por lo menos la responsabilidad de Julio Garro fue dentro de todo positiva para con el Platense en ese sentido, porque creo que respondió y están los mantenimientos, obviamente tenemos siempre problemática, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, por más que mantengas, creo que acá en la Plata sí, se ve las obras, el mantenimiento de las obras, siempre falta un poco más, no es que todo está perfecto, pero bueno, por lo menos le dan interés, que es lo importante. ¿Qué te queda de todo esto? Digo, el que se mató en Estados Unidos, los cuerpos del niño flotando, las calles inundadas, la gente que perdió todo, los desaparecidos, los que les pusieron muerte por paro cardíaco, digo, de todo eso, ¿qué te queda? Me queda, mira, el reconocimiento personal y de mi familia en que nunca aflojé, en que hay que estar tratando de vinculcar a los jóvenes que no sean parte de que vayan como mulas ciegos a una doctrina política, que sean independientes, que vean lo que nos pasó en la Ciudad de la Plata, es una responsabilidad, como una, algo muy personal que me queda cuando voy a la facultad, viste, cuando voy a, me llevan algún, alguna jornada, charlas, viste, académicas, yo estaba director académico en el Colegio de Abogados y siempre traté de transmitir eso, busquen la independencia de poder pegar el grito del cielo que nos están robando, de que esto funciona mal y bueno, que el ciudadano que perdió, que perdió todo, que perdió de lo que es el ámbito patrimonial y afectivo, que no se quede callado, que creo que tratar de buscarle la vuelta para que esto no se pierda interés, porque realmente me quedó mucha tristeza, ese es el eslogan de que la gente tampoco salió a defenderse, se quedó callada y bueno, por muchos factores como decíamos, miedo, temor, necesidad económica, pero no hay que quedarse callado, creo que hay que reaccionar y después como te digo irredundo, no es, no los vuelvas a votar, ya ves que te robaron en la cara y se cagaron en que has perdido un familiar, no los vuelvas a acompañar, no les des la potestad de que te lo vuelvan a hacer y ese era el punto clave. ¿Crees que en algún momento va a haber justicia? ¿Por este caso en particular o en general? ¿En este caso? No, ya en este caso no, no, porque lograron que la justicia sea trasladada a la credibilidad del hombre, que cuál es, che, ya está, se cerró la causa, hicieron creer de lo que es el poder político y judicial que la causa de inundados se terminó y sabes con qué lo logré ya tener esa representatividad cuando voy por las calles y a veces trato de tocar el tema y ya no, no quieren ser más nada. Entonces yo creo que ya la justicia plena no va a existir. El tema de la inundación de la Plata quedó impune. Gracias, Marcelo. Gracias, gracias a vos. Gracias, por favor. Marcelo Peña, abogado penalista, uno de los hombres que malduchó para que se esclarezca esta aberración que fue la inundación en la ciudad de la Plata, muertos, desaparecidos, niños flotando y Scioli nuevamente de candidato a presidente. No lo interpreto como algo que pasó, más bien como la traducción de un violento sueño. sé que conozco de historias de terror, pero el son de esta canción no refleja el miedo. Has recibido un respuro de aquella que te va a poner la mano que se vaya que se vaya siempre supuse que hay algo mío en vos hoy te hemos puesto de más de 89 víctimas fatales no hayan llamado al banquillo a los responsables a los principales responsables políticos que fue el intendente de la ciudad el gobernador. Reitero la correntada es realmente intensa esta inundación es histórica difícilmente se repita alguna situación similar en el futuro. Más bien como la traducción de un violento sueño están mis sobrinas con el auto del otro lado que no pueden cruzar porque tres es un río ha vivido mis dudas y me ha contestado otra voz siempre supuse que hay algo mío en vos Hoy te hemos puesto de buena Y sé que te queda mejor Tus ojos no muestran lo que hay en tu corazón Sin tus dudas no hay solución Al no haber discusión No hay conflicto ni amor Sin ternura nada se dio Y es preciso temor Para que ahí esté yo Has recibido mis dudas Y me ha contestado otra voz Siempre supuse que hay algo mío en vos Hoy te hemos puesto de buena Y sé que te queda mejor Tus ojos no muestran lo que hay en tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!